Y Lombú, carnes asadas, siempre ofreciendo más. Profe, profe, como dijimos, dijimos que hoy despegábamos. Usted lo dijo y bueno, yo soy testigo de que te lo dijo, así que la notita es para usted, profe. Quiero que le mande un saludo a la gente, eso es lo único que queremos. Nosotros lo apoyamos acá, la gente lo sigue acá en términos de la página, venimos siempre a todos los partidos que salen afuera de nuestro equipo. Y hoy usted dijo que despegábamos. Sí, la verdad que sí, estamos muy felices. Me gustaría darle un saludo muy grande a la gente que siempre nos emociona cuando jugamos de local y le vamos a dar esta misma alegría allá también. Eso es lo que yo le quería preguntar, ¿qué es lo que piensa usted cuando la gente allá los esperamos este triunfo y nos vamos contentos a casa? La gente se hace sentir y ya se va a hacer sentir bien a favor con todo porque este equipo se lo merece. Así que me tengo que ir a entrenar con los chicos. En general de Ramón Vázquez.